Federico Olvera Gracias Entendemos que tenemos una estructura muy sólida de entrenadores en selecciones tanto mayores, tanto a nivel femenil, varonil, y a nivel juvenil también tenemos una gran estructura, tanto de varoniles como femeniles En este caso Luis está a cargo de la selección sub-20, la cual estará peleando por tener este pase al mundial sub-20 en el próximo grano Y en donde en ese mismo torneo se estará peleando la clasificación hacia el siguiente proceso olímpico que es París Estamos muy contentos con toda la estructura, entendemos que Luis es un entrenador con muchísima calidad, con muchísima capacidad Y lo queremos acompañar brindándoles las mejores herramientas tanto a él como a toda la estructura de selecciones y entrenadores que tenemos trabajando con nosotros Entonces estamos muy contentos, es una posibilidad, amplia posibilidad de que tanto Luis, junto con todo su cuerpo técnico pueda pasar a ser parte de ese proyecto olímpico Pero nos queremos enfocar primero en lo que es la sub-20, entendiendo que tenemos participaciones importantes previas a que empiece todo el proceso de París 2024 Gracias Por favor